Saludos, bienvenidos a un nuevo video de Slidespire, hacía que no subía esto muchísimo, dejé de subirlo porque como yo antes grababa en mi portátil antiguo y el portátil estaba en la última y ni siquiera aguantaba con este juego, así que dejé de subir el juego, dejé de jugarlo mucho y digo vamos a echar una partida, vamos a jugar con el Robotexte, el defectuoso, vamos a ver qué tal empieza el Robotexte, he jugado muy poquito, he jugado algunas partes con el Robotexte, no es la primera, tiene una mecánica un poco diferente y como siempre he jugado en estos vídeos, no soy un experto en Slidespire, no soy un super picado de Slidespire los juegos de vez en cuando para echarme una risa, porque es divertido, porque me entretiene y vamos a traer al canal un vídeo que a ver si os gusta el juego, si os gusta pues os lo podéis pillar o podéis ver algún vídeo más cuando lo suba o podéis buscar lo que queráis, podéis buscar a alguien que los juegue y ver sus vídeos o su streaming, bueno, lo que queréis vosotros, yo voy a jugarlo, vamos a echar un run que se dice, si vamos a jugar y hasta que muramos, puede durar estos cinco minutos, diez minutos, una hora, depende de lo que aguantemos, no creo que llegue al final porque no tengo el nivel máximo y cuesta un poquito más, así que nada vamos a darle cañita a este robot defectuoso y ahora hasta lo tiramos, venga, elige transforma una carta de tu mazo, punto de vida máximos, para poder más vida, venga, la vida es siempre buena, pues para quien no haya visto nunca este juego, normalmente, tú lo que tienes que hacer es elegir un camino, cada camino pues tiene varias cosas, por ejemplo, esto no sabes lo que te puedes encontrar, aquí te venden cosas, una tienda, tesoro, sitio para descansar, enemigos normales y enemigos como nosotros vamos a quedar esperándonos con un montón de cosas, vamos a tirar por aquí, hay muchas interrogaciones, es mixta de interrogaciones, no puedo, no sé si mover la cámara más, yo aquí aquí, que no tapa tampoco nada, no te daba ningún numerito, no te daba cartas, ahí me voy a quedar, vale, pues como veis las cartas hacen daño, o te dan defensa, o hacen habilidades especiales al principio los bichitos son muy fáciles de matar y luego pues se va complicando la cosa, ¿no? así que hay que intentar al principio no perder mucha vida vamos a defenderlo, ya no me hace nada de daño, vamos a abrir la armadura y jugamos esto, Max se ha quedado uno vamos a matar esto vamos a pillar cada eh... aquí está 11 de oro poción de fuerza ganador de fuerza, fuerza al daño de las cartas y añadimos una carta auto reparación al final tengo más de 47 puntos de oro, de vida, este me gusta pero lo tenés que activar voy con la carcha, robo una carta y me gusta más como veis el robot va a ponerse a orbe cada orbe hace una cosa, por ejemplo el amarillo es daño eléctrico el azul es un blindaje porque te da hielo y cositas ufff voy a matar este y vamos a dejarlo un poquito, para no ver si hay demasiado daño o corrosivo vale esto me va a dar el final de turno gana 2 bloqueo, bueno, algo algo ya tendría los 7, 5 y 27 así que puedo atacar o puedo hacer algo más Escupiendo, me está metiendo cartas negativas en el mazo, vale, esto lo descargamos a dos brazos, golpe y ya está muerto, como veis los primeros enemigos son bastante facilitos, rebote, haz no doy daño, coloca la siguiente carta que jode en este turno, al tope de la pila de extracción, gana 3 de bloqueo, devuelve la carta de la pila de descartes a la mano, y agota, pero damos un poquito de bloqueo, le doy una carta de poder al azar de la mano, carta de poder al azar de la mano, venga, venga, aquí viene lo bueno, vale, como estaba en tela de vida, vamos a elegir quedarnos en el donut y nos da más vida todavía, máximo, ahí está, vengo por aquí, elimina una carta de tu mazo, transforma una carta de tu mazo, a ver, que tenemos en el mazo, podéis mirar aquí el mazo, me voy a mejorar, esta es muy buena porque mejora por cero, todas las cartas que se, que pasan a costar cero, todas las cartas, esto vale cero, esto vale cero, me gusta esta mucho, creo que vamos a mejorar el ruto blanco, un cofre de win, cada 10 MO, cada décimo ataque, que juegue hace doble daño, vale, pues, esto nos lo va a contar, y cuando le damos 10 ataques, daño por dos, a ver, el durmiente, es que se, este es que dormía, y una carta de poder al azar de la mano, vamos a jugar esto, que normalmente no es ataque, el relámpago ahora daña a todos los enemigos, invoca dos relámpagos, supongo que esto lo levantará porque le va a hacer daño, si que si, si me gusta, si, lo bueno es que tenemos muy dura de la mano, 18 de la mano, por favor, vamos a jugar esto, vamos a desandarnos, y va a andar, madre mía, estamos pegando unos buenos para allá, ¡Los buenos rayos! Pues defendemos No va a perder mucho daño Y ahora este turno hay que pegarle a golpe 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 Ahora hay que intentar captarlo Me bajo uno todas las características Ahora Todavía es duro Vamos a jugar primero esto Y esto para que me da muchísimo negro Vamos aguantándolo bastante bien Golpe, golpe y un poquito de ascendente para aguantar un poquito más Ya está 26 días Ya está 26 días A ver pues esto ya mismo tiene que estar en puntito Pasa 10 y hacemos 6 Si, como es el jugador sin el turno Esto lo bueno es que no lo afecta No lo he matado No lo he matado No lo he matado Muy bien Bolsa de preparación Al comienzo de cada combate roba dos cartas y cenagas Son muy buenos Veis que los ataques aquí no son para combate Este objeto es para todos A 5 daños Si has jugado menos de 3 cartas este turno roba una carta Esto muy bueno A pilar Gana bloqueo igual el número de cartas en la pila de escartes Qué interesante esta pilar Voy a pilarlo Hoy no admitir Menos más que en el pasado A pilar Vamos para acá Estamos bien de vida Por ejemplo ahora mismo no da nada porque no tengo cartas Pues vamos a darnos esto Vamos a defendernos Y vamos a defendernos Vamos a evitar todo su daño Está muy bien es que esto es lleno Este puede llegar 30 o 40 armaduras Al ruido blanco Al inicio de tu turno Usa la habilidad pasiva de tu siguiente golpe Si Sería este ¿no? El de tu siguiente Bueno ahora lo vamos a probar Vamos a defendernos Y pegar a la base Es el primero ¿no? Pues nos defendemos de nuevo Si puedo pegarle o... Si Vale ya Y este está más muerto Golpe 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 Muerto Poción de fuego Poción de fuego Que es 20 daños directos A los que queramos Hundir Quita todo el bloqueo de un enemigo A 10 daños Esta es muy buena Quita todo el bloqueo Haz 3 daños Y aplica vulnerables Esta también es muy buena Y guerrilla de as Hace 6 daños a todos los enemigos Mira esta Un poquito de opción de ataque de área Una vez que me ha mostrado la pared de área Vamos a tirarmos por aquí Y descansar aquí Aquí hay un tesoro directamente No aquí también hay tesoro Vamos a ir por este lado Menos más que me coge la pared de área Que me ha salido pero bueno Defender 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 No hay que coge la pared de área No hay que no te quedaré y ya si te voy a ganar el combate esto muere y Shikaki también mira el ataque de haría me ha solucionado me ha solucionado el combate pero vamos esperadme me la meto con golpe tajo bombardeo a 4 daños por cada orbe invocado tenemos los 3 orbes que son 12 de daño si no es 4 tajo a 3 de daño todos los tajos esto está muy bien, me lo voy a empezar a coger porque los tajos son muy buenos los va acumulando y al final me ha turnado el Dache al comienzo de tu turno hazte daño a todas las enemigos mira lo bueno a ver si podemos hacer 25 no podemos miros 5 de armadura miros 7 no me hace nada con la habilidad con la habilidad por cero con suerte con esto me voy a cargar con suerte bueno todavía jajaja bueno, tampoco ha ido tan mal este turno ya creo que gano bueno vamos a parar y estamos jugando ahora si que hay que descansar buscar el Dache Harta en la playa de extracción colócala en tu mano y aporta en una playa de extracción esta es la de buscar hace por cero dan a cuatro al tercero al inicio de cada turno tiene uno de concentración Madre mía la concentración Son 5 Vale, vale, aguantamos La concentración lo que te hace es mejorarte en los hombres Ganas y te bloqueo Ahora se divide No tengo nada para la capital de Descartes, por lo mejor ¿Hasta ahí? Ah, es que se quema Vale, vale, vale No es que se queme Es que... Todo el estado Si la jugase... Ahora sí que está Mataforma, esto se lleva atrás Esto se va a morir Golpe Golpe ¿Por qué hago 4? Te lo siento y no lo mato Si Si Te lo mato Ahora hay que descansar Ganas si te bloqueo El bloqueo de esta carta se reduce Esta me gusta O gana si te bloqueo y invoca dos cartas Madre mía Hemos oído y sumo aliente Bueno, esperame aquí Esto no es de los más difíciles Además esto no es de los más difíciles La primera carta que juegas cada turno se juega dos veces La primera carta que juegas cada turno se juega dos veces Muy buena Muy buena Vale Pues vamos a pegarle a uno de estos De primeros El primero Son los que atacan Porque atacan el primero y el tercero Así que siempre hay que tratar de eliminar A los que te pueden pegarle a uno de estos Tengo esto, esto lo vamos a usar Casi seguro Si daño Todos Madre mía que buena si es Que buena si es Que buena si es Golpe aquí Y vamos a A ver un poquito de armadura por lo menos A ver que esta Pilla Atajo Atajo No puedo conseguir Atajo esto ya está facilito, ahora tenemos que dormir y ya vamos a por el boss ya vamos a por el boss, pero ya, ya vale, estamos lanzando más de lleno de vida, lámpara gana energía, es muy bueno gana una bloqueo, esta me encanta, al ser jugada incrementa permanente el bloqueo de esta carta vamos a ver uff, que fuerte pega este tío, pues pegamos aquí a los dos puedo eliminar esto? no aquí vamos a jugar la encarcha, vamos a poner la cartita y vamos a descender nada pero no duela demasiado este combate va a ser más duro de lo que pensaba vamos a esto para experimentar listo, esto es 1000 le damos 10 de bloqueo, 6 este ya no se nada va por el reto voy a dar armadura que pena eh que pena eh que pena no vale bueno, traemos una torchilla esa, una hoguerilla gana de bloqueo y nada más vale lograma agargar gana por cada 6 cartas de una destrucción y ahí está ya lo que siento al principio de combate es boss y a poner boss vale, esto lo vamos a guardar porque no lo queremos hacer todavía en el combate muy mal muy mal no rey babosa, con 70 el mundo ya se... se divide vale se olvida eso con 70 vale es una carta de la pila de destrucción vale vamos a pillar nuestro este me encanta vale bueno es una carta de la pila de destrucción es una carta de la pila de destrucción ahora tenemos que cazar muchísimo daño o danos muchísima vida bueno tenemos esto que nos va a dar mucha vida hasta la pila de destrucción ahorita la próxima vez que fuera para la pila de destrucción y a pagar un golpe o o no hay no hace daño ¿Ves a usar el buffer? jajaja, que guapo jajaja, que fricado al inicio de turno usa la idea pasiva desde tu centro vamos bien, vamos a meter el brazo vale, ahora se divide no nos puede controlar ahora si ya está y ahora hay que tener cuidado que se estaba servido 69, son un 36 pero una carta adicional y hice cada turno bueno, gracias creo que voy a tirar o no, no, da igual vamos a jugarlo sin turno que voy a tirar la fuerza si no, la vamos a postpartir no sé, esto me ha salido madre mía cada vez que he jugado una carta a pagar vamos a protegerlo que tiene mucho tipo uno vamos que pegamos uy, esta que se se active oye que se active ponte el 24 vamos a poner el mano y por este y la más daño vamos a pasar mejor la primera carta que juegas cada turno se juega a la poste Ah, yo creo que esta base lo hacemos, bueno esto ya no se ve bien mas eh, pero no hay que confiarse que pueden perder fuerte. Vale, dos veces esto es muy bueno eh. Acá no lo tengo que hacer, vamos a hacer esto, esto también es muy bueno. Vamos a intentar eliminar las chiquititas primero. Vale, me cuento de efectos. La exacta. La buena exacta. Me cuento de efectos. Me cuento de efectos. Me cuento de efectos. se va a hacer chiquito cada vez que he jugado una carta puedo dar una carta no, esto no lo hago a la guía creativa bueno, estos son dos bases ¿se juega dos bases? a ver qué pasa se gasta los dos orden no, 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 no se gasta los dos orden se gasta los dos orden bueno para que nos vamos por aquí simplificar en este turno tu siguiente carta de poder sacar dos bases visión, elimina toda tu arma y gana por el predicto roba una carta por cada arma y gana la bota conocimiento prejuicios ganan cuatro de concentración al inicio de cada turno, esto es muy bueno la concentración a pillar la concentración todas las maldiciones comienza el combate con plasma pues vamos por batería nuclear si plasma ah pues segunda segunda pantalla toda la ciudad vamos por aquí tenemos bastante dinero esto es muy rico los palos son duros bueno vamos a empezar con el ruido blanco Bazaar evita la.... esto es una mierda no se lo voy a jugar no me lo puedo guardar el sol evita un punto de guerra vamos a jugar Ah, el daño no le dio. Ahí está, no te pegas cinco bazas. Ahí está. Ah, te da una acción mal, de plan, por otro lado. Ah, interesante. Ahora tengo que tomar a esto. Bueno, mira, no me he evitado un momento de daño. Bueno, pues este se va a morir bruto. Esto no hace nada más. Voy a jugar esto. Ah, bueno, hace una suerte. Vale, este se lleva, va a morir el pobre. Ah, no, este va a morir. Vale, no me hace daño. Bueno, mira, no me hace daño. Este combate. Está bien. Holograma. Tajo. Hay que empezar a matar tajo. Y mientras más tajo, más daño. A ver. Cuando juegas una carta de poder a tu mazo estará mejorada. Al comienzo de cada combate aplica vulnerables a todos los enemigos. Esto me gusta mucho. Y las recompensas de combate. Ahora contienen cartas incoloras. Oh. Las cartas incoloras son buenísimas. Y de otros colores. Tuvo es el increíble. Barja. Todas las cartas. Todas las cartas de la pelea de extracción. Roba cuatro cartas. Vale cero, eh. Cuatro cartas por cero. Puede ser muy buena. He pillado esto. Y esto. Esta es la oferta. Creo que hemos hecho buenas compras. Creo que sí que he dado bien la compra. Vale. 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 Y el ruido blanco. Tormenta. Acá hay que jugar una carta de poder. y un poco relajado, ahora mismo descargarlo es un poco estúpido porque no tengo no tengo cartas vale, jugamos el destello, la concentración madre mía, de amor, me uso la cantidad de cosas que estoy pegando, no me lo creo bueno, ya realmente se mueve un poco, pero vamos, nada más poción de velocidad, ataque, y hace daño a todos los enemigos por cero mira, que buena pero aquí hay más bosses, ¿no? vamos por este lado este bichero es muy potente potente no, puñetero y ahora que no sea mirad esto y ahora viene el cachonde porque todas las cartas valen lo que deberá ganar la máquina no, esto por lo menos ya no es la palabra uno, cero el cero al revivo blanco un zamal, golpe este viene muy bien porque me ha dado un poquito, mucho de su función volvemos a cero, más escarchas, calambrado ah, está bien, no nos atendemos el daño, nosotros sí que le estamos haciendo mucho daño madre mía, 24 armaduras solo podía jugar una carta ese turno, no, no, ya debería matarlo casi ya está a punto, ah, pues no me ha hecho, para lo que te pueda hacer este muestre tempestad, invoca aquí rampa o guagota, choque, solo puede ser jugador si seca 12 daño ah, pero esto no, me voy a quedar mal ahora lo voy no no y 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 24 este personaje es una cantidad de daño golpe perfeccionado duplica la cantidad al inicio de tu turno añade una... una bajita una bajita muy buena y 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 Oh, que lindo! y 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